Las prestaciones sociales corren el riesgo de desaparecer en Venezuela como figura de protección de mantenerse la política salarial del gobierno que consiste en pagar bonificaciones extras mientras deja congelado el sueldo mínimo, la base del cálculo para las cesantías y otros beneficios, según académicos y trabajadores. A pesar de las miles de protestas en los últimos meses para exigir una mejora salarial, el presidente del país, Nicolás Maduro, anunció el pago de dos bonificaciones que suman $70 al mes, mientras que el sueldo mínimo quedó en 130 bolívares, monto que se mantiene desde marzo de 2022, cuando equivalía a $29,68, que se ha reducido un 82% hasta los $5,10 actuales por la devaluación. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRA Salud, y miembro de la red sindical venezolana Pablo Zambrano, dijo que la política oficial, que considera de precarización del salario, afecta a todas las cláusulas de los contratos relacionadas con beneficios laborales. Si no hay salario, tú no puedes tener prestaciones sociales y la generación del fideicomiso, que son los intereses. Pero igualmente no hay pensiones ni jubilaciones dignas. No tienes contrato colectivo justo. O sea, si no hay salario, tú no puedes dignificar a tu familia. Para Zambrano, no hay un salario como el que establece la Constitución, lo que considera una de las principales causas de la diáspora, cifrada en más de 7 millones de personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. El salario tiene rango constitucional, artículo 91. Y para resumirlo, te señala muy claramente que tiene que ser digno y suficiente. O sea, tú con el salario en Venezuela mínimo, tienes que tener, por lo menos para comer. Eso no sucede en este momento. El gobierno también ha reducido la frecuencia de los aumentos del salario que mantiene congelado para que, a juicio de Zambrano, no se generen prestaciones sociales. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de las 2.814 protestas documentadas durante los primeros tres meses de este año, 2.165 fueron para exigir derechos laborales, un aumento del 209% respecto al mismo periodo de 2022 cuando hubo 700 manifestaciones.